Buenas tardes otra vez. Sí, Marina, bueno, con más información y más precisiones, después del anticipo de toda noticia de hace aproximadamente una hora, sobre el control de cambios que va a poner el gobierno. Y hay precisiones importantes, vos me hacías unas consultas un instante con respecto a los 10.000 dólares por mes. Los 10.000 dólares por mes, reiteramos, es para la compra. Es decir, las personas no van a poder comprar más de 10.000 dólares por mes. Pero no hay ningún tipo de restricción para las cuentas. Es decir, no hay ningún impedimento para las personas físicas de retirar el dinero de los bancos. Es decir, lo tienen a su disponibilidad. No hay restricciones tampoco, y esto es importante porque había una confusión, para los viajes. Tampoco hay restricciones para los viajes. Las restricciones son las siguientes. Mirá, te comento. Las personas físicas, cada uno de nosotros, no podrán comprar más de 10.000 dólares por mes. Tampoco podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de 10.000 dólares por persona y por mes. Para las personas jurídicas, es decir, empresas, compañías, exportadores, donde las restricciones son ahí mayores, dispuestas por el gobierno, bueno, son las siguientes. Los exportadores tienen que vender las divisas, fruto de las exportaciones, esto tal cual lo habíamos anticipado de forma exclusiva, en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro, o 180 días después del permiso de embarque. Esto es muy importante porque había una total liberalidad, y los exportadores podían dejar las divisas en el exterior, una medida totalmente absurda para las restricciones externas que tiene la Argentina, que había instrumentado en su momento Federico Sturzenegger y siguió vigente. También, no hay restricciones para importaciones o pago de deuda o vencimiento. Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Esto es otra medida fuerte para la restricción. Los bancos mañana estarán habilitados para extender su horario hasta las 17 horas por mes. Son las precisiones que estamos teniendo de medidas que, bueno, hay un decreto que se publicó en el Boletín Oficial. No están ahí estas precisiones que estamos anticipando en forma exclusiva. Parte de lo que se decía era que esta extensión del horario podría no ser solo mañana, es voluntaria, no va a ser obligatoria, cada banco tomará la decisión, pero que podría extenderse más allá del día de mañana. Esto de correr el horario bancario del cierre de las 15 horas a las 17. Podría ser, en principio, a partir de mañana, y podría ser que se habilite. O sea, la idea acá es de dar tranquilidad a los ahorristas de que los dólares que están depositados en los bancos están a su disposición. Y entonces, en ese sentido, primero, y esto es así, esos dólares tienen respaldo en el Banco Central de la República Argentina. Segundo, se le va a decir, bueno, nosotros incluso abrimos y extendemos el horario bancario por si alguien quería retirarlo, tenga toda la comodidad para hacerlo, porque los dólares están. Va a haber mañana abastecimiento de billetes en los bancos, básicamente, porque se va a establecer que va, de alguna manera, va a haber billetes con el objetivo de que si no hubiera faltantes, como el día viernes, que esto generó también bastantes comentarios y cierta psicosis entre los ahorristas. Es un plan de control de cambios que establece límites para los grandes operadores con el objetivo, de alguna manera, de proteger o darle ciertas garantías al pequeño ahorrista, ¿no? Esta es un poco la idea, y se van a establecer estos límites en el mercado de cambios con ese objetivo de proteger para que los ahorristas estén con cierta seguridad, cosa que el día viernes no ha ocurrido, ¿no? Mira, hay mucha letra chica para conocer todavía. Sabemos, entonces, que no hay restricción. No va a existir un dólar turista, como existió en otro momento. Me quedan algunas dudas, Marcelo, pero... A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con los gastos en dólares que una persona pueda realizar, si eso se va a considerar, dentro de ese límite de los 10.000 dólares que compra? Pero bueno, supongo que toda esa letra chica la conoceremos probablemente mañana. Sí, digamos, obviamente, acá están los trazos gruesos, el anticipo de todo noticias, hace más de una hora. Ahora estamos dando más detalles, todavía van a faltar más. Las grandes cosas se están definiendo en este momento. Mañana a las 9 de la mañana, conferencia de prensa de la CUNSA y Guido Sandleris. Esta noche estará la CUNSA del programa de Jorge Lanata, que seguramente ahí va a dar precisiones. Por lo menos así está previsto que la CUNSA concurra en una entrevista con nuestro compañero Jorge Lanata. Y básicamente acá el dato importante para los ahorristas es que va a tener un límite de compra de 10.000 dólares por mes. Es un límite amplio. Es un límite amplio. Son aproximadamente 600.000 pesos. No va a haber ninguna restricción para retirar los dólares de los bancos. Y otra precisión importante, porque al comienzo había alguna duda cuando hablamos, no va a haber medidas para la actividad turística, el turismo en el exterior. O sea, la verdadera restricción al turismo en el exterior es que el dólar pegó en 15 días un salto de 45 a 62, que fue el cierre del día viernes, ¿no? Y esa es la verdadera restricción. Prácticamente un aumento de todos los costos para viajar al exterior del 50%. Sí, va a haber medidas duras para los grandes operadores. Para los exportadores hay una restricción muy fuerte con respecto a lo que te estaba comentando, ¿no? Que van a tener un plazo muy exiguo, que es dentro de los 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. Bueno, tienen que ingresar los dólares al país, una medida que cambia radicalmente lo que tiene que ver precisamente con la liberalidad que había hasta ahora, ¿no? Que era bastante irracional. Te digo, porque siempre en la Argentina, siempre, con todo tipo de gobierno, había un plazo de ingreso de dólares de las exportaciones, como para garantizar que esos billetes, bueno, ingresar al país, los dólares es un insumo básico, ¿viste? Para la economía argentina. Y imprevistamente en el 2017, Sturzenegger liberó absolutamente todo. Y ahora se estima, ante la necesidad de billetes, que hay que revertir esa medida que era llamativa después de la devaluación, porque el problema de la crisis viene del año pasado, ¿no? Y los problemas de la cantidad de dólares también vienen del año pasado, pero ahora se aplican frente a una urgencia muy fuerte en este momento también de transición política. Bien, Marcelo, un ratito nada más, a medida que haya detalles, no solo de la letra chica económica, ¿no? Que nos interesa a todos y para tener claridad sobre esta medida que ocurre en un domingo, un rato antes del superclásico, sino también al trasfondo político de todo esto, ¿no? ¿Cómo se llega finalmente a esta decisión que toma y que le toca a este nuevo ministro de Hacienda, y cómo impacta en el resto del gabinete? Para saber, básicamente, Marce, ¿quiénes son ahora los que se están sentando a la mesa chica del presidente Mauricio Macri? Sí, a ver, Marina, básicamente, o sea, la situación se ha complicado bastante en materia a cambiar, es el cuello de botella de la economía. Esto se analizó a partir del ingreso de la CUNSA a estas medidas, que son medidas que pueden gustar o no, pero son medidas realistas. Se evaluó, como te decía, en la Quinta de los Abrojos, un control de cambios, medida de control de cambios, para tratar que, bueno, que los ahorristas queden al margen de ese control, como está ocurriendo ahora, o la estiramiento de los plazos de pago de la deuda. En ese momento, el presidente no estuvo de acuerdo con el tema del control de cambios, porque él tiene una convicción del tema de la liberalidad del movimiento de mercado de capitales. Se optó por la decisión que se anotó el miércoles pasado, pero, evidentemente, esa determinación y algunos aspectos de esa determinación han caído muy mal en los grandes operadores. Esto provocó miércoles, sobre todo jueves y viernes, un clima complicado. El viernes se vivió en los bancos. Bueno, ahora lo que se ha tomado esta medida para preservar los dólares del Banco Central, darle tranquilidad a los ahorristas, en el sentido de que los dólares están, los dólares que han depositado están y los pueden sacar cuando quieren o no, de acuerdo a su conveniencia, y se han establecido límites fuertes para los grandes operadores, sobre todo para los exportadores, y más laxos y más razonables para el pequeño ahorrista, porque un monto de 10.000 dólares por mes de compra es un monto realmente importante. Bien, Marcelo.